Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Invertir Aprendiendo. En esta ocasión quiero que revisemos lo que está ocurriendo con uno de los grandes bancos de inversión en los Estados Unidos. Porque creo que desde el punto de vista gráfico y técnico, nos está ofreciendo una oportunidad fantástica para comprender, para interiorizar, para aprender cuáles son aquellas circunstancias técnicas y gráficas que se convierten en el mejor momento para tomar beneficios, para tomar utilidades o como se le denomina para ejecutar un take profit. Pero recordemos que la manera en la cual nosotros podemos tomar beneficios, ya sea que estemos hablando de operaciones de inversión o de operaciones de trading, la forma en la cual tomamos beneficios es diferente para cada situación. Es decir, no en todas las situaciones se puede desarrollar el tipo de operación que a continuación te quiero explicar. Entonces cada situación es diferente porque el contexto técnico y gráfico, incluso el contexto fundamental podría ser muy diferente y ello podría cambiar los resultados que nosotros podamos llegar a obtener. Entonces presta mucha atención porque esto va en el sentido de comprender cada vez de una mejor manera cómo funcionan los mercados, cómo evolucionan los precios y cómo los precios pueden llegar a un punto en el cual nos ofrecen señales que pueden ser muy claras si nosotros llegamos a comprender lo que allí está ocurriendo lo suficientemente bien. Y la acción de la cual quiero hablar son las acciones de Morgan Stanley. Todavía recuerdo cuando este gran banco de inversión estuvo a punto de quebrarse en el año 2008 durante la crisis de las hipotecas subprime, sin embargo ahora mismo se encuentra en máximos históricos y de hecho como nosotros podemos apreciar en este gráfico durante los últimos meses, pero específicamente durante este último rally iniciado a principios del mes de octubre, desde octubre y hasta la fecha, las acciones de Morgan Stanley han subido más de un 44% que es lo que podemos apreciar aquí. Su movimiento al CIS está muy contundente, una subida de un 44% en tan poco tiempo en uno de los grandes bancos de inversión no es nada común, es decir, no es algo que ocurra con mucha frecuencia. Pero aquí lo que se me hace más interesante es que este movimiento al CIS está es muy potente y aunque tenemos dentro del movimiento al CIS está tenemos secciones de gran volatilidad, es decir, de gran velocidad como son estos movimientos al CIS está verticales y rápidos como este que estoy señalando ahora mismo y que incluso me incluyen gaps en los precios como este que estoy dibujando, aunque este movimiento al CIS te incluye movimientos verticales y rápidos, sí que fue un movimiento durante la mayor parte del tiempo muy organizado, es decir, fue ocurriendo, fue ocurriendo, fue ocurriendo, aquí en este punto sí que tuvimos una fuerte volatilidad al CIS está, movimientos verticales y rápidos, pero esta última parte sí que fue muy organizada, sí que fue muy estructurada. Pero después llegamos a un punto en el cual los precios saltan y esto puede ocurrir por X, Y o Z motivo. Los precios saltaron seguramente ayer, hoy es viernes, ayer jueves salieron, se publicaron, se habrán dado a conocer algunas noticias o alguna noticia que precipitó esta subida en el precio, una subida que incluso nos incluye este gap y los precios llegan a marcar máximos en este nivel. Entonces yo aquí lo que quiero que comprendamos es lo siguiente, y esto va en la misma dirección de lo que hemos comentado en videos anteriores, por ejemplo, analizamos la evolución de las acciones de Tesla, donde ha ocurrido algo parecido y algunas otras acciones. Lo que yo quiero que entendamos es que este movimiento al CIS está tan potente, que nosotros podemos apreciar aquí, que comienza justo aquí el día miércoles, y que tiene este movimiento culminante aquí, ayer día jueves, este potente movimiento al CIS está es una volatilidad. Y las volatilidades, en general, siempre tienden a regresar hacia el promedio, e intentaré explicar esto a continuación lo mejor que pueda, para que tú lo comprendas y lo puedas utilizar, lógicamente, porque esto tiene un uso práctico. La volatilidad tiende al promedio, es decir, la volatilidad muy probablemente tenderá a retroceder tal como yo lo estoy dibujando en este momento. Ahora, ¿cuál sería el nivel promedio hacia el cual probablemente la volatilidad podría retroceder? El nivel promedio es este que uno lo podría trazar de manera muy fácil a través de una línea recta, como la que voy a dibujar a continuación, a ver si el pulso no me falla. Sería una línea como esta. Esta sería la línea de tendencia, la línea de soporte, y seguramente los precios retrocederán hacia la línea de soporte. Si rompe la línea de soporte, esto será una señal de alerta, porque entonces lo que harían los precios es buscar el mínimo anterior, o el nivel anterior, que sería este. Si ya se rompe este nivel, esto sería una línea clavicular. Si ya se rompe este nivel, entonces lo que estaríamos es posiblemente ante un cambio de tendencia y los precios buscarían profundidad. Es un cambio de tendencia. Por lo tanto, esto aquí sí que estaríamos ante un take profit, pero obligatorio de emergencia. Esto ha cambiado de tendencia. Pero esto es solamente una explicación que estoy ofreciendo. Para mí lo más importante, lo que yo quiero que ustedes comprendan en este preciso instante, es que esto que ocurrió el día de ayer con las acciones de Morgan Stanley, que incluyó un gap en el precio, y esto fue una subida muy potente para un solo día, esto es una volatilidad, y que las volatilidades regresan hacia el promedio, y que en este caso el objetivo es la línea de tendencia. Podría profundizar incluso hasta la línea clavicular y allí volver a encontrar demanda y volver a subir, pero de momento el objetivo principal es la línea de tendencia. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Cuál es mi sugerencia? Que cuando nos encontremos con este tipo de volatilidades, ese es un buen momento para tomar beneficios, por lo menos de manera parcial, y lo voy a explicar aquí en el tablero para que se comprenda un poco mejor. Tenemos una tendencia alcista, sucesivos máximos y mínimos mayores, y hasta aquí esta tendencia es muy similar a esto que yo dibujé anteriormente. ¿Sí lo ven? Pero en algún punto, por alguna noticia o evento, los precios saltan. ¡Pum! Esto es una volatilidad, y lo que ocurre con las volatilidades es que regresan al promedio. En este caso, ¿cuál sería el promedio? El nivel de línea de tendencia. De hecho, estoy completamente seguro que los precios de las acciones de Morgan Stanley a este nivel se metieron en sobrecompra. Esto lo podemos verificar técnicamente utilizando las herramientas que nos ofrece la plataforma. Se metieron en sobrecompra, y la sobrecompra sí que nos confirma que este es un nivel propicio para tomar beneficios o para ejecutar una operación de take profit. Porque seguramente los precios caerán, y aquí yo podría volver a comprar para seguir en la tendencia que me está desarrollando Morgan Stanley. Lo más importante de esto es aprender a identificar cuando estamos ante un evento de volatilidad y comprender también claramente cómo debemos utilizar la volatilidad. Si estamos en una tendencia alcista, esto ¡pum! se dispara. En ese momento tenemos que vender porque los precios muy probablemente regresen hacia el promedio. Esto es una realidad estadística. Los precios regresan hacia el promedio y estaremos vendiendo en la cresta de la ola. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer con Morgan Stanley. Creo que es un movimiento muy interesante. Es probable que esto siga siendo alcista. Ojo, esta estrategia es, por ejemplo, si estamos utilizando una estrategia con apalancamiento o lo que es lo mismo, una estrategia de trading. Pero si hemos comprado con capital propio y si además estamos hablando de un capital interesante, de un capital grande, entonces esto ya no sería una estrategia apropiada para nosotros, sino que sería otro tipo de estrategia que también debemos aprender a dominar para seguir creciendo nuestro capital. Recuerda que si quieres comprender mejor, si quieres aprender, profundizar en el conocimiento de estos temas, recuerda que el próximo sábado 21 de marzo estaremos dictando el seminario en vivo y online, cómo invertir en bolsa para no expertos. Este seminario será completamente práctico, será una emisión en vivo ese día sábado 21 de marzo, pero quedará grabado, por lo cual lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga. Ideal es que estés en la emisión, pero después de eso lo podrás repetir y repetir o ver definitivamente el día y la hora que más te convenga. En este momento, para ese seminario, tenemos una promoción que consiste de lo siguiente y presta mucha atención. El valor normal de ese producto, si lo revisas en nuestra tienda virtual, es de 350 euros. En esta ocasión, solamente para los primeros 50 inscritos, tenemos un precio muy especial y muy reducido, muy pequeño, de apenas 89,90 euros. Esto es solo para los primeros 50 inscritos. Pero además de beneficiarte de un precio muy reducido para nuestro seminario más completo de inversiones, además de disfrutar de este precio tan reducido, recibirás gratis cualquiera de nuestros otros seminarios online y podemos escoger entre el seminario Forex, el Máster de Libertad Financiera, el seminario de CFDs o el seminario Cómo evitar pérdidas graves en los mercados. Cualquiera de los seminarios que escojas recibir gratis tiene un valor superior al precio que vas a pagar por el seminario de inversiones. Y de hecho, el precio que vas a pagar por el seminario de inversiones es inferior al precio que tenemos ahora de venta al público para este mismo producto. Mi sugerencia es que si este tema te interesa, si a mí me comprendes cuando te hablo, cuando te explico, si confías en mi experiencia y si crees que te puedes apalancar con mi conocimiento, mi sugerencia es que revises el enlace que encontrarás aquí debajo y si el contenido, si lo que te estamos ofreciendo encaja dentro de lo que tú quieres aprender, no lo dudes y te inscribas para que seas uno de los primeros 50 inscritos. De esos 50 inscritos, ya hemos ocupado casi 35 plazas, es decir, ya van quedando las últimas plazas. No te lo pierdas, será muy interesante, será muy instructivo, solo basado en la experiencia y lo dictaré personalmente. Me despido nuevamente, revisa el enlace, nos vemos el 21 de marzo, por lo tanto nos vemos en el entrenamiento, entonces nos vemos pronto. Hasta la próxima.